El acto de rendición de cuentas es un proceso que realiza cada autoridad de turno para la comunidad. A continuación les presentaremos un informe del GAT Parroquial de Carlos Concha, liderado por la licenciada María Cheme Aragundi y sus vocales. Quiero aprovechar este espacio primero para saludar a mis hermanos de Carlos Concha. Un día, 19 de febrero del 2023, extendieron ese voto de confianza a quien les habla para que los representara junto a mis demás compañeros que llegaron por el voto popular. Hoy nos toca cumplir con lo que es la rendición de cuentas del periodo 2023. De acuerdo a nuestro plan de trabajo, gracias a Dios y al apoyo de la ciudadanía, hemos podido cumplir y garantizar la mayor parte de mi plan de trabajo. Bueno, luego de la posesión realizada el 15 de mayo del 2023, junto a cada uno de mis compañeros que obtuvimos un voto popular que nos permitió llegar y administrar en el 2023, acompañada del vicepresidente, señor Modesto Sedeño, la compañera Graciela Saavedra, primer vocal principal, el señor Antonio Vélez Verduga, segundo vocal principal, y mi compañera Erika Pamela Bone Bellis, tercer vocal principal, emprendimos este ardo trabajo en beneficio de nuestra parroquia como lo es Carlos Concha. Emergencia Infernal Es una situación que quizás Carlos Concha nunca nos lo esperábamos, pero nos tocó vivir y como autoridades electas dar respuesta a la ciudadanía. Pese a cada uno de los recortes que tuvimos y aún recién posesionados, no contábamos con el recurso necesario para dar respuesta, gestionamos, coordinamos con las instituciones competentes, en este caso, como no, agradecer a la Prefectura de Esmeralda, que fue una de las instituciones, en darnos esa apertura, en darnos esa atención dentro del territorio. En ocasiones escucho decir a mi gente que falta mucho en vialidad y hay que reconocer que sí, que las necesidades son inmensas, pero ante ello, también resaltar ese trabajo arduo que hizo Prefectura con toda la maquinaria dentro del territorio, tratando de aliviar, de sacar tanto escombro que quedó en nuestra parroquia después de aquella emergencia que nos sorprendió y que lamentablemente afectó a tantas familias en el tema económico, en el tema de emprendimiento, en el tema de agricultura, pero pese a ello, seguimos trabajando fortalecidos porque en ocasiones son pruebas que nos pone el destino para ver si soportamos o no y seguimos trabajando más unidos que nunca y un GAT parroquial que quiere trabajar, que coordinó desde el primer momento con la empresa eléctrica para que nos pudiera ayudar y reactivarnos el servicio eléctrico porque pese a la emergencia y tantos beneficios de los cuales fuimos vulnerados, en pocos momentos o horas nosotros ya estábamos resolviendo lo que era el sistema eléctrico de la parroquia. A todas aquellas instituciones que de una u otra manera nos dieron la mano, porque sentimos ese apoyo de hermanos dentro de nuestra parroquia para poder levantarnos, recuperarnos, aquellos alcaldes de otros cantones como lo fue Jofre Quintero que nos dio su mano en aquellos momentos de angustia, de verdad, muchísimas gracias, gracias por todo ese apoyo, por todo ese trabajo, por la gente que confía en nosotros y que sigue confiando en el trabajo que está haciendo esta administración 2023-2027. Luego, de aquellas emergencias sucedidas por el desastre el 4 de junio, gracias a Dios y a la coordinación, al trabajo articulado dentro del GAT parroquial se pudo coordinar con diferentes instituciones. Hay que recalcar que veníamos de una administración nueva y aparte de eso, de los recortes presupuestarios presentados a inicios de la administración, pero no con ello nos quedamos de brazos cruzados. Se pudo articular con algunas instituciones, las cuales aprovecharé este espacio para agradecer, como lo fue Cruz Roja, que estuvo dando trabajo y apoyo a todas las familias arduamente, a ADRA, Secretaría de Gestión de Riesgo, que aún sigue ayudando a nuestra parroquia en cada emergencia que se presenta, al municipio, a la Prefectura de Esmeraldas, la Universidad Católica de Guayaquil. También estuvo aquí presente en territorio los ganaderos de Santo Domingo, dándonos ese granito de arena. A muchas otras instituciones que nos dieron la mano en esos momentos de dolor, cuando sentíamos que nuestro pueblo se encontraba rodeado de escombros. También, cómo no mencionar a la Prefectura de Pichincha, que nos ayudó con tan importante brigada médica, que atendió a más de 500 personas dentro de la parroquia Carlos Concha. Agradecer de igual manera a Conagopar Esmeraldas, que nos dio ese granito de arena, ese apoyo incondicional dentro del territorio, y que nos daban ese consuelo, ese abrazo de sentimiento de que nos podíamos levantar, y así es, estamos de a poco recuperando nuestra parroquia. Aprovechar el espacio, este encuentro entre hermanos de Carlos Concha, para agradecer a aquellos voluntarios de nuestra parroquia, aquellos jóvenes, que se sumaron a ese levantamiento y llenado de ficha, para conocer de antemano cuáles habían sido las afectaciones dentro del territorio. De verdad, no me alcanzará la vida y esta administración para estar agradecido con ustedes, porque gracias a ello pudimos dar respuesta, y se pudo tener una base de datos amplia de cuáles habían sido las pérdidas dentro del territorio. Agradecer a la Policía Nacional, aquel grupo que me tocaba el corazón de verlos llenos de lodo, cruzar el río, tratar de entre los escombros, recopilar o recuperar poca de las cosas que podían valer, que fue aquel grupo de Los Buenos Somos Más, aquel proyecto que lidera el Policía Abone. Realmente, resaltar ese trabajo arduo que hicieron ellos dentro del territorio y que nos ayudaron, de verdad, a entregar las ayudas para nuestros hermanos que habían sido afectados. Cabe recalcar que ha sido un arduo trabajo el que hemos realizado dentro de la institución, como lo es el GAT Parroquial, y se lo ha podido realizar porque tenemos un GAT Parroquial articulado, un GAT Parroquial que quiere trabajar en este caso, pues de acuerdo a las comisiones, hemos trabajado en el tema de cultura con mi compañero vicepresidente Modesto Sedeño. Realmente no se hizo la fiesta que se esperaba, que esperaban nuestros hermanos de Carlos Concha, pero se hizo un evento muy bonito que realzó a Carlos Concha luego de aquel desastre que nos dejó realmente un sabor amargo. También, de la misma manera, hemos trabajado con la compañera Graciela Saavedra en el tema de electricidad, coordinando las ayudas en la rehabilitación del servicio dentro de algunas comunidades. De la misma manera, hemos trabajado en el tema vial, que es la parte más fuerte y donde la gente más tiene necesidad. Lo hemos trabajado con el compañero Antonio Vélez. Realmente un trabajo donde, e incluso, no solo nos hemos sumado con el compañero de la comisión, sino que todos los compañeros se han sumado, porque esta es una gran necesidad y es la que más preocupa a esta administración. De la misma forma, hemos trabajado con la compañera Erika Bone en el tema de deporte y lo hemos realizado bien. Siento que lo hemos hecho bien. Que tenemos que mejorar, es cierto, pero hemos trabajado y los logros obtenidos y los logros se han evidenciado luego de dos campeonatos que realmente fueron todo un éxito dentro de nuestra parroquia y que nos permitieron reactivar la economía de nuestra parroquia en general. Mi nombre es Oliver Landazuri, morador de la parroquia Coronel Carlos Conchas y voy a formular la siguiente pregunta al vicepresidente del GAL Parroquial. Señor Modeto Sedeño, usted como vicepresidente del GAL Parroquial de Carlos Conchas, en eventos culturales de este año del 2023, ¿cuál fue su logro y trabajo que se ha hecho en este año? Respondiéndole a la pregunta del compañero Oliver Landazuri, morador de la parroquia Coronel Carlos Conchas, como lo dijo él. Mire, primeramente, dar gracias a Dios porque nosotros fuimos posesionados el 14 de mayo. Enseguida nos reunimos a trabajar con la presidenta, la licenciada María Cheme y mis compañeros vocales para poner en práctica todos los conocimientos que teníamos. Pero como es así la vida, el 4 de junio nos vino un desastre, un desastre natural que es parte de la zona costera de Carlos Conchas en las diferentes comunidades y la cabecera parroquial. Entonces, no se pudo realizar por ese desastre natural las fiestas como se venían dando los años atrás. También nosotros, como en el evento cultural, se realizó lo que fue el desfile cívico que se hace, la sesión solemne, por el tema que venimos cada día aquejando. En esa época teníamos la inseguridad, el 100% fatal en nuestra provincia, en nuestro cantón y, ¿por qué no decir?, en nuestra parroquia. Entonces, por eso no se realizó, como nosotros tenemos de costumbre, un baile popular que se lo hace en la cancha de uso múltiple, fuegos deportivos con diferentes instituciones y comunidades, por el tema de inseguridades que teníamos. Nosotros decidimos, como junta parroquial, que no se hiciera el evento público para que este tema de inseguridades que vivíamos no pasara a mayores, porque un evento cultural podía pasar a mayores, entonces mejor es prevenir que lamentar. Por eso no hicimos el evento y la fiesta Carlos Concha el 10 de septiembre como se debe. Por eso son nuestros compañeros trabajando, pero desgraciadamente nos azotó lo que es el desastre natural que es mandado por la naturaleza, pero ahí estamos, parados de pies. Gracias. Soy Jefferson Lara Peralta. Quiero formularle una pregunta a la vocal del gas parroquial, Erika Bone, sobre el tema del deporte que realizó en el 2023. Respondiendo a su pregunta del compañero Jefferson Lara, una vez posesionadas con los compañeros del gas parroquial, como la presidenta licenciada María Cheme, o sea, realizamos la actividad de un campeonato que fue en el bañario del río de Agua Dulce, y se realizó también lo que fue del campeonato, las categorías que fue masculino, femenino, y fue muy exitoso el campeonato, donde la ciudadanía vino todos los fines de semana a disfrutar de los encuentros deportivos. Mi nombre es Neymar Lara, soy habitante aquí de la parroquia Carlos Concha. Señora Graciela Saavedra, vocal del gas parroquial de Carlos Concha, le pregunto en cuanto a qué ha hecho usted por las comunidades en la electricidad. Neymar respondiendo a su pregunta por la electricidad en equipo con el gas parroquial, pues se han presentado proyectos a la empresa eléctrica para las comunidades que no tienen redes eléctricas, es decir, para la construcción de redes eléctricas. También el desastre, enseguida nos conectamos con la empresa eléctrica para que nos ayuden, la cual pues se agradece infinitamente que siempre hemos sido atendidos. Se han ubicado medidores en el barrio Camarones, también hay medidores solicitados que ya pues pronto por el tema de la inseguridad no nos han podido atender, pero estamos siempre en pláticas conversando con la empresa eléctrica y para otras comunidades. Compañeros, valga la redundancia, estamos en la espera de todos esos proyectos, ustedes son conocedores, así como lo pusimos a la comunidad de Moncaune, la construcción de redes eléctricas. También tenemos la fe y la voluntad para ustedes, los demás solicitados, compañeros. Mi nombre es Aurelia Lourdes Arcebaca. Tengo una pregunta para el señor Antonio Vélez. ¿Cuál ha sido su gestión de vía para las comunidades? A la pregunta de la compañera Aurelia, sí, hemos estado gestionando como gestionador, como vocal, junto con los compañeros, la compañera presidenta y los compañeros vocales, a la prefectura, para así mismo darle atención a las comunidades, a todas las comunidades. Estuvimos un desastre que asustó la población calosconchense, y ahí hemos estado nosotros, tanto vuelvo a decir, con la presidenta de la parroquial y todos los vocales, hemos estado y hemos sido atendidos ante la prefectura, compañeros. Sí, hemos llegado a las comunidades, también así mismo, tanto de Carlos Concha, Morachigua, en el desastre que ha habido en los derrumbes, y también, ya le digo, hemos sido la prefectura que lo ha atendido, y estamos haciendo ese trabajo. Y también estamos haciendo en la comunidad de San Antonio, tenemos un equipo de maquinaria que también está trabajando, y así mismo, articuladamente, junto con los compañeros vocales y la señora presidenta. Pertenezco a la comunidad de Taripa, nos hemos dado cuenta que sí hay un interés de darnos una mejor vialidad en el sector de lo que comprende Carlos Concha hacia Tapule. Pero desde allí en adelante, que tenemos una aproximación de 15 kilómetros hacia arriba la comunidad de Valle de Enne, o Bocana de Enne también, hasta eso, ¿qué ha pasado con ese ánimo de colaborar, de darnos mejor posibilidad de transporte para la gente de ese sector? Miren que incluso, nosotros somos los que damos el potencial, con nosotros es que dinamiza la economía Carlos Concha, porque hablo de 10 comunidades que están en espera de ese carretero, que comprende, insisto, desde Murachihue hacia Bocana de Enne. Entonces, hasta allí nosotros agradecemos lo que se ha hecho, obviamente, pero también tenemos que ratificar esta inconformidad, porque no se completa la tarea hasta ese sector de la Bocana de Enne. Gary Chichande. Aprovecho la oportunidad para responder aquella pregunta que nos hace el compañero Gary Chichande. Realmente me alegra, primero, que se reconozca el trabajo y ese interés que tiene este gobierno parroquial por sacar adelante y levantar a nuestras parroquias, a nuestras comunidades. Entonces, compañero Gary Chichande, una administración que recién inicia, una administración que fue recibida por un desastre natural, mas sin embargo, tenemos toda la predisposición para trabajar y comprometernos a que en los años o los meses venideros vamos a llegar a las comunidades, porque ese ha sido un compromiso que tiene esta mujer para poder levantar y dar respuesta a nuestras comunidades. Siempre digo que aquella vértebra viene de las comunidades, aquella fuente de alimentos viene de las comunidades. Entonces, en ese sentido, nosotros en los próximos meses vamos a hacer una planificación porque gracias a Dios estamos trabajando en unión dentro del GAT, parroquial, estamos aprobando, hoy es hasta Morachihue, pero sabemos que pronto llegaremos a las demás comunidades. Wander Montenegro, bueno, yo quisiera aquí pues a los compañeros, porque aquí se habla de compañerismo del GAT parroquial, pues, o a sus cinco miembros, pues, ¿cuáles serían las proyecciones que ellos tienen proyectadas para los seis meses restantes del año? Porque ya se nos aproxima Dios mediante el verano, ¿no? para darle vida a las comunidades en torno al proyecto del sistema vial, ¿no? ¿Cuáles serían los pros, ¿sí? A través, pues, del gobierno provincial, de la prefectura, ¿no? Aprovecho para responder la inquietud que tiene mi estimado compañero Wander Montenegro de la comunidad de Chichivine. Primero, sabemos que venimos de emergencia tras emergencia, e incluso, mi primera prioridad fue la activación dentro del gobierno parroquial, provincial, perdón, como consejera, que la compañera prefecta conozca la situación que se está viviendo en la vía principal. Sabemos que nuestras comunidades son muy importantes, que esas son nuestra prioridad, pero también es una prioridad la vía principal que conecta Vuelta Larga, Taviazo y Carlos Concha, porque hay tres puntos que están en peligro, y la parroquia más afectada, si no ponemos atención, sería Carlos Concha. Es por eso que en meses anteriores tuve la oportunidad de enviar ya un documento a la prefectura de Esmeralda, y hoy podemos ver que los trabajos han empezado a ejecutarse, que ya se están levantando los estudios, y que próximamente será un hecho el mantenimiento de aquella vía principal. La vía que conecta Carlos Concha, Chichivine, Tapuli, Morachihue, compañeros, he hecho un compromiso bien grande con el gobierno provincial, y es que próximamente nosotros vamos a tener una vía asfaltada. Sabemos que son muchas las comunidades que quieren este beneficio, pero no podemos complacer, y es mentirles que vamos a ayudarles a todos en un año, pero sí me comprometo a trabajar arduamente por conseguir una vía estable, ya que eso está dentro de mi plan de trabajo, y es cumplirle a las comunidades ya con obras. Bueno, quiero agradecer a la ciudadanía en general por habernos acompañado en este proceso de liberación pública, como lo es la rendición de cuenta, a mis compañeros vocales, a mi compañero vicepresidente, a cada uno de los que integramos el GAT parroquial, de verdad, muchísimas gracias, el trabajo ha sido fuerte, pero se ha logrado gracias a ese trabajo articulado que tenemos entre todos los que hacemos el GAT parroquial Administración 2023-2026, desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre.